¿Cómo podré olvidarte? No puedo, siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Yo nací para amarte Y nunca libre seré Tú siempre serás parte de mí Tan solo ayer pasé a un lugar Donde solíamos bailar Recordar los besos que me diste No pude evitar ¿Cómo podré olvidarte? No puedo, siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Yo nací para amarte Y nunca libre seré Tú siempre serás parte de mí Extraño el mar Sin ti la noche Solo gran oscuridad Los días de luz Mi casa al cine Todo me hace recordar ¿Cómo podré olvidarte? No puedo, siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Yo nací para amarte Y nunca libre seré No puedo, no puedo, no puedo Siempre hay algo que te recuerda 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 No puedo, siempre hay algo que te recuerda